Caminando por las calles Aburrido andaba yo Mirando como la gente Carga con su situación Caras tristes, caras blancas Caras de preocupación Pregunte que es lo que pasa Y que cara tengo yo Una mujer con estampada Sale rosa y muy gentil Vestida cual arco iris Picaron labio carnal Dijo ven acá precioso Te ha vivido el porvenir La miseria de este mundo Y tu suerte en el país Me dijo tanta cosita De esa que no quiero ir Yo la tomé entre mis brazos Y un canta que dije así Ay señora de la suerte De la mentira y la fe Señora de la fortuna Siempre te recordaré ¡Vamos! Ay señora de la muerte De la mentira y la fe Señora de la fortuna Aliento de tabaco y no En la mentira y la fe Y en la verdad un pirazón Ay señora de la muerte Ay señora de la suerte Caminando por las calles, por las calles del sabor Allí encontré a esa señora que me dio felicidad Ay señora de la muerte, de la felicidad Vemos de la Dios Y una de las fortunas, de la muerte, de la muerte Me dio tanta cosita, de esa que no quiere oír No me importa ser sincera, y alegro mi corazón No me importa ser sincera, y alegro mi corazón